Para seguir fortaleciendo los lazos comerciales de negocios, académicos, culturales, de salud, competitividad y proyectos de alto impacto para la región, los días 13 y 14 de junio se realizará la reunión de trabajo y seguimiento de la Comisión Sonora Arizona. Bajo el lema Promoviendo la Competitividad Regional, académicos, investigadores, empresarios y funcionarios de alto nivel de ambas entidades compartirán mecanismos y fórmulas que impulsen el desarrollo de ambas regiones. El gobernador Guillermo Padrés y su homólogo de Arizona, Yanis Brewer, encabezarán los trabajos de seguimiento, dando énfasis al tema de la competitividad regional, un compromiso que ambos mandatarios asumieron desde el año 2009. Luis Erasmo Terán Balaguer, secretario técnico del Ejecutivo Estatal, informó en conferencia de prensa los detalles y propósitos de este encuentro. Las reuniones Sonora Arizona son por mucho las más antiguas entre entidades de la frontera norte, en esta ocasión celebrando la edición 55 de relación comercial y de resultados en ámbitos importantes como el educativo, de salud, seguridad fronteriza y actualmente en la promoción de sectores de alta tecnología.